acá estamos limpiando todo este óxido, sacando lo podrido, curando con olfatizante y pintando. Hice este simplemente como les mostré, que va acá ¿Qué hace ese Minion arriba del techo de Domingo? ¿Con un arma encima? Y acá estuve soldando, estoy soldando con hilo 6, la verdad me está resultando bastante bien para la chapa No se fijen en la prolijidad, pero en algunos puntos están muy bien. Queríamos compartir con ustedes nuestra alegría Muy contentos estamos, porque bueno, se sumó. Acá estábamos gente muy contentos porque sacamos todos los óxidos Bueno, ahí llega Domingo, rumbo a casa La verdad, un genio, porque hace frío, lo prendió, arrancó el toque y nos vamos a hacer otros mimitos ¿Cómo anda la gurizada? El camino es la recompensa Bueno, entonces ¿Con qué anda? Otro día en las trincheras Conectando la batería ahí Al alternador ¿No? Vengo para casita Y se va Domingo para casa Otros mimitos más para hacerle Ya les contaremos Acabamos de cargarle unos litros de gasoil Ahora estamos otro día en las trincheras Les quiero mostrar cómo quedó el otro día que era de noche Y no les mostré Cómo quedó el sellador ¿Qué dice Pau? Muy lindo Muy lindo Sí, a oscuras y bajo lluvia Pensé que iba a tener que sacarlo todo porque Pero no, está muy bien pegado, firme Este, en algunos lados le voy a poner un poquito más Como ahí Pero una lijadita ahora Y a pintar toda esta parte Por lo menos una pintura provisoria Antes de que pintemos Con una membrana Que vamos a pintar Que está muy buena Que ya le mostraremos Que no se vieron los amigos estos De estas importaciones Este, y ahora Hoy sábado que estamos acá Vamos a ver si podemos Terminar Bueno, terminar no Porque después quedaría lijar todas estas picaduritas chicas Y darle como una pintura Para que no se siga oxidando Antes de poder darle una mano de membrana Y antes de darle como la pintura final Que le vamos a dar Que es cuando le levantemos el techo Pero ahora queremos darle como una capa De pintura Para que no se nos siga Poniendo feo Para que el ánimo nuestro sea mejor Y ahora vamos a ponernos a arreglar esto Esta banderola que por ahora vamos a dejar Porque está justo en el medio del pasillo Y donde dividiría Hacia allá irían las camas Y como la parte del cuarto Esto iría con ventanas Esta banderola quedaría como en el pasillo Y acá Estuvimos limpiando todo este óxido Sacando lo podrido Curando con olfatizante Y pintando Y hice este suplemento Como les mostré Que va acá Va metidito por abajo ahí Con el martillo se golpea un poco Se mete para abajo Tic Y antes de meterlo ahí Le voy a poner sellador acá Para que se agarre bien Tienen que ir a la moto Después que quede bien metidito ahí Le voy a poner unas puntadas Con la soldadora Tac, 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 tac Y sellador nuevamente Y pintado Y por ahí quedaría Lo que es la parte de los agujeros del techo Ahora habría que lijar todo lo que está oxidado Feo Y curarlo Pintarlo Pero lo que es agujeros Y entrada de agua Que ya tuvimos una prueba Y no entra nada de agua Sin arreglar esto encima Después quedaría Lijar y pintar Como les dije Una capa Provisoria Hasta que levantemos el techo Este... Nada, así que... Vamos arriba Quedamos bien Para nosotros Nos levanta pila el ánimo Esto de poder haber arreglado pila el techo Este... Hemos recibido de todo tipo de comentarios Pero nosotros lo hacemos a nuestra manera Como nosotros creemos que podemos Y... Y sabemos Investigando y preguntando Y como creemos que va a estar bien también Este... Pero... Es un gran avance haber parado el agua Aunque todavía nos quedan los dos de adelante De parabrisas Que de eso tenemos noticias Ya les vamos a estar contando también Qué va a pasar con Domingo Capaz que hacemos un vivo o algo Este... Pero bueno, ahora vamos a ponernos a arreglar esto Y... Vamos a ver cómo queda Bueno, parece que puntito a puntito Se va logrando la cosa, eh Miren cómo está el Minion ahí A full, eh Le decimos el Minion porque esos lentes Ahora les vamos a mostrar Me dan muy Minion El tipo está meta y meta ahí Yo veo chispas Por las dudas no me acerco Porque no tengo la máscara protectora Ni los lentes Así que dé lejito nomás Y después les mostramos cómo quedan esos puntos ¿Qué hace ese Minion arriba del techo de Domingo? ¿Con un arma encima? Voy a mostrar Porque me quedé sin batería justo Y acá estuve soldando Estoy soldando con hilo 6 La verdad me está resultando bastante bien para la chapa No se fijan en la prolijidad Pero algunos puntos están muy bien Otros están más o menos Y bueno, la idea es que quede agarradito Le puse el sellador abajo Ahora la idea es flapear todo Y... Poner sellador Pero otro agujero que tapamos Y ese El último era Pau Así que quedó No me iba Pero escuchame Me subo a mirar este techo Parece otro techo Si Tiene todos los parches esos grises Que podemos pintar con blanco Le da una capita membrana Germán Bueno, ahora tenemos una membrana Que nos recomendó Germán Exacto Que es poliuretánica Y tiene goma Dice que es imposible que nos entre el agua Tiene... Ah, sí, libia Pero ya somos Si, allá viene libia, mirá Si, por eso se me dice No Bueno, muy bien Ahí terminamos de soldar El Fernandito va mejorando sus puntadas Como ven ahí Soldé Ya... Pinté todo con esmalte 3 en 1 De la gente de T Que nos... Brinda este esmalte 3 en 1 Convertidor Sellador Sintético Y de... Y de... Y de... Exocidente Ahora lo que voy a hacer Es esperar que seque Y ya cuando termine de secar Le paso... El sellador que tengo acá Y... Estaríamos finalizando con todos los agujeros Y todas las entradas De agua del techo ¿Qué decís, Pau? Bailecito de la Pau Contentos Porque vamos avanzando de a poquito Mañana domingo seguiremos con esto Lijando un poco los óxidos Y pintando Ahora que queda con la Pau ordenar todo Y bueno Otro día en las trincheras Un paso más cerca Un paso más cerca Un paso más cerca Terminando acá Bueno, aparte de Pau tenemos noticias Que todavía no vamos a contar Pero van a pasar cosas importantes con domingo Además de estos amigos de DT que se suman Unas cuantas cosas más que van a hacer avanzar a domingo Así que bueno Acá estamos... Domingo quiere vivir Estamos terminando esta partecita acá del techo Esa de ahí Y bueno Y ya después Como les dije mañana Empezar a pintar y lijar un poquito Como para que no se siga oxidando Bueno, a juntar la herramienta Como nos decían en la COPE 15 minutos para juntar la herramienta Menos Acá tenemos 10 Antes de terminar Antes que Diver se nos despierta Bueno, como ven Ya atardeció Acá Ya bajó el sol Ya limpiamos con Pau acá arriba Estamos esperando que seque eso Como ven ahí que todavía está mojado Para ponerle sellador Ahí tenemos el sellador Este sellador que pudimos acá Nos encantó como quedó En algunos lados como acá Yo debería ponerle otra capita Pero tenemos que limpiarlo antes un poquito Se puede lijar este sellador Es lijable, pintable Ya estuvimos pintando Está faltando Pasar el sellador ahí Y ya tendríamos todo El techo soñado Elijar un poquito ahí Donde está rojo El óxido superficial Allá Este Tengo un primer ahí Capaz que le paso Y después una pequeña manito Una sola de membrana Hasta que lo levantemos Y ahí le pasamos Si, unas buenas capas de membrana Después le vamos a mostrar la membrana Que le vamos a pasar Que es Una Bomba Bueno amigos Se hizo la noche Y eso que está ahí todavía no ha secado Así que vamos a esperar A mañana No hay apuro Mañana tempranito Nos ponemos a trabajar El nuevo domingo Y le ponemos el sellador a eso que está ahí Y vamos sumando Pasitos a pasitos A nuestro Futura casita sobre ruedas Vamos arriba Hola ¿Cómo andas, aburizada? Queríamos compartir con ustedes nuestra alegría De que estos Muy contentos estamos Porque, bueno Se sumó a nuestro proyecto A esta comunidad tan linda Los amigos de DT Importaciones ¿Verdad, Fer? Si, una empresa líder en el mercado libre De ventas online Y tienen todo para... Es más, para... Es una buena empresa como para el mundo de las camperizaciones Porque tienen todo Para la gente que vaya a camperizar y demás Cosas que no hemos visto en otro lado además Sí, vamos a ir de a poco Vamos a ir compartiendo en esta comunidad Porque son amigos que se suman y... Y además, me encantó porque hoy fuimos a conocer el local Conocimos la gente que entiende Le vamos a mostrar ya también Recreá todos atendiendo No sé, sin palabras Hola amigos Mira a quién tenemos acá DT Importaciones Unos amigos que se suman a este proyecto El Camino a la Recompensa Vamos a conocer un poquito el local Después más adelante vamos a conocer más Pero ahora vamos a ver un poco Este local que tienen Que tienen todo como para camperizar Por eso se llama Construí tu mundo Podés acá Lo encontrás para lo que vos El proyecto que sea Lo encontrás acá Venga Bueno, hay herramientas de las que pidas Desde una cinta Un tornillo A pintura Después vamos a seguir conociendo un poquito más Pero como ven Acá Construí tu mundo Lo que quieras Y bueno, nada Compartir con ustedes Que son la comunidad Que va a haber noticias para la comunidad Capaz que hay algunos regalitos Premios Cosas para la comunidad también Así que esténse atentos A nuestras redes Y a las ADDT Importaciones Buen día Hola Acá estamos con mi compañero Salva Que quise subir a acompañarme hoy Me dijo Papá ¿Te puedo ayudar? Claro que sí Tenemos acá esto que me quedó ayer Como le mostré sin sellar Ahora le vamos a pasar al sellador Ahora le muestro con la otra cámara Y ya quedaría como pronto Los agujeros del techo Que está tapado Líber Ahí se salió Y bueno vamos a ver si Si después empezamos a lijar todos los óxidos chiquitos Esto como lo que tiene Salva bajo sus pies ahí Pintar una capita como le dije ayer Como para dejar medio prolijo Este Pintar la fibra aquella que hicimos allá La masilla fibrada Este Nada mantener Así ya queda el techo lindo y prolijo Eso se va a cargar un poco la Pau Y otro poco yo A que lo que se anime Pau Eh Voy a intentar subir A mí a las alturas la Pau Pero mamá Ojo que el piso no está tanto para caminar normal Tenés que hacer pasos Cuando tenés que pisar en los En los tirantes Si Acá papá Está haciendo algo ahí ¿Qué estás haciendo papá? Estoy pasando el sellador En el techo de chapa que solté ayer Pasando el sellador por la soldadura Y ya queda pronto Acá le puse un poquito de agua con jabón Le voy a poner un poquito de agua con jabón Le voy a poner un poquito de agua con jabón Le voy a poner los dedos y lo liso Si No, los dedos no El guante se tiene que trabajar Ahí terminó Ahí terminó Ahí terminó de poner todo Se quedó Por favor Después se puede lijar, pintar Vamos para que seque Y ya se puede empezar a pintar Acá papá Está pasando por tercera vez Pero ahora sin los guantes Con el dedo Con el dedo ahí Lo voy a empezar fijando Que queda bien el sitio Y luego con jabón Y acá estamos Papá Yo Yo vine acá porque Porque Tenía Tenía ganas de ayudar en algo Entonces dije Papá, ¿te puedo ayudar? Y le dijo que sí Entonces estoy acá Papá Bueno Les voy a contar un poquito Que así como está Ya estaría el techo Sin gotera Sin ningún agujero Ahí tapé el último Que es esta soldadura Que puse ahí Con el sellador Y acá le retoqué un poquito El sellador Porque en algunos lados Se había quedado muy finito Les voy a mostrar Más o menos Qué fue todo lo que hicimos Y les cuento Qué es lo que tengo ganas De hacer ahora Empezamos haciendo eso de ahí Que ya está pronto Está con las fajitas De sellador Fue lo que vieron en el video Ahí Estas que están verdes Son esos objetos chiquitos Que había Que tapamos con la Masiza fibrada Y Pintamos ahí los óxidos Que estaban más rojos Y pusimos este parche Que ahora lo vamos a lijar Y pintar un poco Para dejarlo prolijo ¿Está? Con el sellador ahí Y bueno La idea que tengo ahora Es lijar todos estos óxidos Oficiales Todos esos Con el amolador Y con el taladrito ahí Y ponerle dos en uno También todo acá Donde están Este unión de la chapa Que en algún lado El sellador ya está vencido Ponerle sellador nuevo Y hacer una pintada Tipo parches así En lugares Antes de hacer una pintada General de todo Así que en eso andamos Ahí está mamá ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo mamá? Estoy fijando Algunas Algunos óxidos del techo No me animo a subir Para ahí Para estar ahí En medio del techo Yo me animé Porque acá me tengo que agarrar No me animo Y me animo Me animo más allá también Pero mamá No me animo a subirme ahí En medio del techo Así que lo voy a intentar Hacer desde acá lo que pueda Y lo otro lo va a soltar Sí Y bueno Ahí está Ahí Ahí está haciendo mamá Acá estamos La idea de hoy es Como ven acá Ya estuve Lijando ahí Las masillas Fibradas Las masillas fibradas Voy a lijar estos óxidos superficiales En prolijar estas cosas Y seguir dándole una capita de pintura Antióxido A todo lo que ven ahí Que está medio desoxidado Después voy a seguir para allá Estuve viendo que había que cambiar el sellador Alrededor de la De la escotilla Lijar Estuve lijando un poco allá también Acá Acá En estos bordes Como acá por ejemplo Donde se pone la chapa con la otra Hay lugares donde la La El sellador está Feo Hay que levantarlo Y abajo encontrarse un poco de óxido Pero no es en todos lados Es en algunos lugares Y bueno En estos estamos prolijando Ahora ya lo que es Agujeros detrás de agua La tapamos Ahora estamos prolijando Y pintando Antes de darle una capa general de pintura Vamos arriba Bueno y ahí como les decía Ahí estoy bien lijado Pero acá sí Ahí también Estuve lijando Lo que es la masilla que pusimos Que empieza a quedar blanca Vieron cuando la lijas Muy bien lisita Como para dar una pintura Ahora Acá también Y acá Acá en esta unión de la chapa Que a veces hay que levantar un poco El sellador Ahí lo que es alrededor De la escotilla también Hola Cuidado ahí che Todos estos óxidos chiquitos Que vea también Los voy a ir lijando Como para dar una manito Todos estos Como una manito de pintura Antióxido Antes de ir con el Antes de ir con la pintura general En prolijar un poco Y miren A quien tengo ayudando acá Que quiero subir Ayudante Mamá no se animó Pero Ayudante ahí Número uno está ayudando En matillar Estuvo lijando Estuvo listo acá Entro lijando Sacando óxido Ahí vamos Calvita dijo Quiero subir a ayudar pa Eva ¿Qué estás haciendo Salva? Como el otro día ¿Qué estás haciendo? Estoy acá lijando esto ¿Cómo tiene que quedar eso? Esto tiene que quedar bien planito Bien planito Pongan ahí en el chat Porque se nos rompió la Ah si ahora nos dejó andar esta Pero creo que es porque se calentó un poco Se le terminó la batería Cambiamos de herramienta Vamos a usar la emoladora Suavecito Sin mucha locura Porque le arranca todo Si no Este Ponete óxido de acá Que está medio complejo Además la que ella se me quedó sin batería No quiero romper la atornilladora Al apoco Ya estuve limpiando ahí Pero se esfuerza mucho la atornilladora Y tengo miedo a romperla Entonces vamos a darle con la emoladora Suavecito Y ya estuve limpiando un poco ahí Ya estuve lijando las masillas Están todos ayudando Pero bien lisita Y bueno ya está como para pintar Bueno vamos a seguir en esa ahora Este con todos los elementos de seguridad Ahí Guante medio viejo Pero guante al fin Y nada las olijeras Y valientes Me parece importante Levará el otro guante que está acá Que estaba usando para firmar Y guardar el celular para no romperlo Vamos arriba Bueno acá seguimos Ahí le pasé el desoxidante Ahí donde ven que está más blanco en todos los lugares Lo elije En algunos lugares muy muy chiquitos Le pasé sobre el cepillo de mano Y... Saqué todo lo que había óxido grueso Como ven hay pila de... De lijaditas ahí pequeñas Toda esta tapa Se acuerda que estaba bien roja Ahí le pasé el sellador La elije Y todavía donde ven que hay manchitas más blancas Esto que ya fuese el desoxidante Ejofatizante Y estoy esperando que el tubo un poco Para limpiar Con el... Este producto Que está buenísimo como limpia Y... Dar una manito de 3 en 1 Este... El mate convertidor Hay unos lugares que tiene eso No queda bonito porque queda gris Pero bueno después le paso blanco por arriba y queda... Queda... Queda flama Flama, flama, queda buenísimo Así que bueno en eso estamos Os toco en este porque este se silacha bastante Este... Y tiene mucha fuerza Hay que pasarla despacito Pero... Bien, bien de bien Vamos limpiando todo ya Es otra cosa no ver los óxidos tan grandes Después tenemos esos chiquititos ahí Que son como muy chiquitos Que supongo que cuando le pasemos la pintura general Ahí le vamos a pasar este... Una lijadita Arriba la pintura de todo y... Y pintar Vamos arriba Bueno... Son como las 6 de la tarde Ahí arriba estoy esperando que... Sé que el fosfatizante un poco Que actúe un poco Lo habré pasado hace 15 minutos Voy a esperar 15 minutos más Este... Así le paso un producto que hay acá en Uruguay Que es un producto azul Que es bastante conocido acá en Uruguay Que sirve para limpiar todo Este... Le paso después para limpiar el fosfatizante Este... Me lo limpio muy bien Aparte ya limpia la superficie también todo Y bueno ya después... Voy a ver... Que me da para pintar Capaz que... Hoy me da hasta la mitad y mañana hago la otra mitad Ya está todo lijado y ya está todo pasado el fosfatizante Digo a la hora de pintar Estaba pensando ahora Que yo no sé si... Si se pasa primero el primer Porque tengo un primer que me regalaron también Que viene en aerosol tipo 3 en 1 Y después el... Fondo convertidor 3 en 1 ese O si se pasa el fondo convertidor y arriba el primer Este... Así que en eso estamos Después le voy a entrar a estos costados Que ven que hay óxidos ahí Este... Le voy a entrar a esos costados Esto... Va a quedar por una noticia que tenemos Que... Va a estar buena Capaz que lo hacemos en un vivo Y... Y bueno y ahí ya está... En realidad ya está sañado el techo Ya no tiene más agujeros Están todos tapados los agujeros Este... Bien tapaditos Ahora vamos a poner el... El fondo convertidor ese En algunos lados capaz que pongo el primer para probar Y después... En unos días... Eh... Los amigos de DT nos van a dar... Una membrana que dice que es... Antiluvio... Que la vamos a probar... A ver que onda... Y capaz que... Toda la gente que nos mira que está en el mundo camper... Le gusta... Porque por lo que estoy viendo está muy buena... Muy buena... Tiene como... Hasta goma reciclada... Una cosa así está... Muy bueno... Que haga una capa arriba... Ponerla hasta ahí... Porque como después acá vamos a cortar el techo... Que voy a pintar hasta ahí nada más... Después cuando terminemos esta otra parte... Pinto lo otro... Como para también... Que esté pintado y no se siga oxidando... Y uno cuando vea no se deprima tanto... De que siguen quedando cosas por hacer... Así que bueno... En eso estamos acá esperando... Que cofatizante... Actúe... Para seguir trabajando en el techo... Vamos arriba... Bueno... Acá estamos... Ya son como las 7 de la tarde... Ya bajó el sol... Ya es de noche... Ahí ya limpié todo el techo... Le pasé... Lo hacen bastante... Tremendo... Que dejó todo limpito... Ahora me trajo una lamparita... Y vamos a empezar a pintar... Con el esmalte este... 3 en 1... Que está buenísimo... Y vamos a ir pintando todo lo que elijamos... Así vamos tapando todo lo que está feo... Todo lo exóxido... Este... Antes de pasar una capa general... Vamos arriba que jale... Eh... Bueno... Acá estamos con una lamparita... Terminando... Ahí como ven... Pinté... Con el fondo 3 en 1... Todo lo que fueron arreglos... Lijadas... Óxidos superficiales... Todo hasta acá... Hasta la tapa... La pinté estaba de gris... Como ven ahí... Este todo... 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 Para volver a... Si hay que pintar algo... Y después seguramente... Va a haber que pegar una lijada... Antes de... Pasar una... Una capa de... De la pintura... Que vayamos a pasar acá arriba... Este... Como les dije... Una provisoria... Antes de levantar el techo... Así que bueno... Contentos porque... Esto queda prolijo... ¿Qué estás haciendo papá? Bueno... Acá tenemos... Acá... Salva... Acá tenemos al chapista... Los últimos retoques del techo... Ahora... Está pasando él... Como esa noche... Está pasando un primer... Acá... No tiene óxido... Si no que estaba... Un regalo... De unos alumnos de Pau... ¡Ah! Exacto... Muchas gracias... Los alumnos... Y... Familia... Donde había amartillado el nervio... Acá... Del... De capó... Había quedado medio... Medio despintado... Y eso... Y pinté con el primer... ¡Ah! Y un poco el sellador... También... Para... Emprolijar un poco... Y que nos levante el ánimo... Tendré todo... Bueno... Como verán... Se cayó la noche acá... Así que... Estamos terminando... Veo cara de satisfacción... En el chapista... Me parece que el techo... Que lindo... Que lindo... Después me subiré a mirarlo ahí... Pinté todo... Todo... Con... 3 en 1... Y quedó... Ahora una buena pintura por arriba... Que... Como que inicie todo... Y... Vamos arriba... Acá estamos gente... Muy contentos... Porque sacamos... Todos los óxidos... Ahora nada... Mañana de día... Revisamos bien... Pero bueno... Ya es tarde... Así que vamos terminando... Ahí como ven... Pinté todo... Con el 3 en 1... Todos los óxidos... Provinciales... Todos los arreglos... Que hicimos por arriba... Arriba... Falta solamente... Los selladores... Que todavía no se muy bien... Con que lo voy a pintar... Es con un primer... O con también... Con el 3 en 1... Este... Opinen ahí... En los comentarios... Y bueno... Vamos arriba... Así va quedando... Se quedó... Todo lijadito... Todo pintado... Los óxidos... Los cerreros... Las pintaduras... Y bueno... Terminamos con el problema del agua... Suerte... Así que bueno... Contentos... Ya no se ven óxidos... Se va arreglando de a poquito... El techo... Un campañón... Vamos arriba... Ahí voy pasando la risa... Fíjate como estoy... Ya estoy... Más de la mitad del ônibus... Por suerte... Bueno... Estábamos acá... Pasando... Una lija al agua... Y se ve que bueno... Aquí también me pasaron por agua... Pero se viene un aguacero... Miren ahí lo que es... Para la brilla de domingo... Por suerte... Vimos que no entra... Ni una gota de agua... Por lo que es el techo... Todas las reparaciones... Quedaron bien... Todo ese parche de vino... Entra una gota de agua... Lo que sí vemos que entra... Y si tienen algún pique... Que nos puedan decir por qué será... Nos avisan... Pero vemos que entra agua... Ahí... A ver si se ve la gota... Ahí... En esta unión... De este... De este fierro... Con la ventana... Ahí... Ahí se ven las goteras... Bueno... Ahí lo tenemos a Fer... Pasándole... El fondo... 3 en 1... Esmalte 3 en 1... Esmalte 3 en 1... Esmalte 3 en 1... Perdón... Ahí... Ahí se hace como... Un fondo convertidor... A ver... La verdad que cubre lindo... Muy lindo... El éxito no son sólo los resultados... Sino las dificultades que se pasan... Para obtenerlos... Y el espíritu... De plantearse desafíos... Y también la valentía... Para superarlos... El camino... Es la recompensa... Gracias... Gracias... Muchas gracias... ¡Uruguay no más!